¡Buenos amigas de lo que es de entrada, caballeros! ¡Segues a poner señores de titula! ¡Oquitos de miel! ¡Puede el oro y quiero a veces! ¡Quintados! ¡Quintados bandidos de la cuña! ¡Echo de riqueza, los bandidos! ¡Fantís y tornojas! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a poncer bien! ¡Quintados bandidos de la cuña! ¡Echo la espiriana! ¡Echo de riqueza, los bandidos de la cuña! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a abrirse de la cuña! ¡Sí, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, señor! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!